¡Suscríbete al canal! 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 Hay campanas pregonando de norte a sur Que el milagro del amor es posible Cuando un hombre logra que una mujer Deje libre de fronteras la piel Una estrella nueva brote en la noche azul Inundándonos de luz, color, cine Imposible amarte como te amo yo Bendita sin razón Que no conoce límites jamás Y nos transforma en niños cuando hay Sentimiento recíproco Igual que hoy Cuando un hombre logra que una mujer Trepe por un arco iris de miel Hay campanas pregonando de norte a sur Que el milagro del amor se repite Hay campanas pregonando de norte a sur Que el milagro del amor se repite Cuando un hombre logra que una mujer Deje libre de fronteras la piel Una estrella nueva nace en la noche azul Con reflejos plateados de cine Cuando un hombre logra que una mujer Timón Timón Del trabajo a casa esclava de él Reloj Sin apenas tiempo ni para él Amor 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 Un relámpago en la oscuridad Amor 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 Corazón, corazón, haz que otra vez, en tus brazos me vuelvo a estremecer, haz que hierva la sangre por mis penas, corazón, corazón, necesito amor, llévame a las estrellas, llévame. Esperaba como nieve el sol de abril, esperaba que vinieras hoy por mí, amor, un relámpago en la oscuridad, amor, latigazo de electricidad, amor, terremoto sacudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti, corazón, corazón, yo te pido amor, necesito sentir y vibrar mi cuerpo, corazón, 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 haz que otra vez, en tus brazos me vuelvo a estremecer, haz que hierva la sangre por mis penas, corazón, corazón, yo te pido amor, necesito sentir y vibrar mi cuerpo, corazón, corazón, haz que otra vez, en tus brazos me vuelvo a estremecer, necesito tenerte para mí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasará? 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 Si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo Si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro Si te abra tu ilusión, si no te dejas salida Si pasa de tu dolor, si te encuentras mal herida Si huyes de la verdad, sabiendo que ya se existe Si nada puedes salvar, si la esperanza perdiste Si no mereces tu amor Si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo Si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro Si quiebra tu ilusión, si no te dejas salida Si pasa de tu dolor, si te encuentras mal herida Si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo Si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro Si quiebra tu ilusión, si no te dejas salida Si pasa de tu dolor, si te encuentras mal herida Si huyes de la verdad, sabiendo que ya se existe Si nada puedes salvar, si la esperanza perdiste Si no mereces tu amor Si no lo sientes vibrar, si no te dejas salida Si no te dejas salida Solo sé que cuando estás aquí El pasado está pasado, tras de tanto desengaño Tengo ganas de vivir Puede ser que un día me hagas daño Puede ser que te olvides de mí El amor no es un contrato Es mejor no valgar plazos Porque no vas a cumplir Hey, 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 hey Embrojada estoy, embrojada Hey, 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 hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Embrojada estoy, embrojada Hey, 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 hey Dime lo que siempre di Leilo, 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 leilo Ay mi bandolero, te quiero, quiero Pero tú no Hey, hey, hey Embrojada estoy, embrojada Hey, 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 hey Loja perdida por ti Hey, 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 hey Embrojada estoy, embrojada Hey, 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 hey Devuélveme el corazón Tengo miedo de besar tu boca Tengo miedo de besar tu boca Tengo miedo de tocar tu piel Tengo fiebre, tengo frío Y un millón de escalofrío Y un millón de escalofríos Cuando estoy cerca de ti Hey, 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 hey Embrojada estoy, embrojada Hey, 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 hey Loja perdida por ti Hey, 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 hey Embrojada estoy, embrojada Hey, 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 hey Dime lo que es entre ti Leilo Leilo, leilo, leilo Ay, mi bandoleiro Te quiero, quiero Pero tú no Hey, 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 hey Embrojada estoy, embrojada Hey, hey, hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Embrojada estoy, embrojada Hey, hey, hey Dime lo que es entre ti Hey, hey, hey Embrojada estoy, embrojada Hey, hey, hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Embrojada estoy, embrojada Hey, hey, hey Dime lo que es entre ti Estalla la tormenta Estalla la tormenta El cielo ya está gris Será la última noche Que pase junto a ti Hey, 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 hey Marcharte No tengas miedo Decídete Agar la cara Y acércate Y roda el último beso Que hay en mi boca Si ese amor No se toca Me insistas Porque yo Te negaré En mi boca Oh, ese amor Ya no se toca Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, ese amor Amor ya no se toca Sería una aventura Querernos otra vez Tú fuiste mi locura El dueño de mi ayer Un rey sin su corona No puede ser un rey Un hombre que no es hombre No tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete Sin decirme adiós Oh, amémonos Solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Este amor No se toca Me insistas Porque yo Te negaré En mi boca Oh, ese amor Ya no se toca No, 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 no Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, ese amor Amor ya no se toca Y robe el último beso Que hay en mi boca No, 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 no Este amor No se toca No, 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 no Porque yo Te negaré En mi boca Oh, ese amor Ya no se toca No, 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 no Porque ahora Si me besas Si, decidí que después De pasar todo un mes Aguantándome Aguantándome Las ganas Bastaba Sé Que se puede perder Mucho más Que la piel Cuando juegas Con las cartas Marcadas Hay que preparar Hay que preparar La ocasión Que con hombres Como tú Das un paso En falso Y ya No los atrapas Esta vez Me tienes que querer A pesar de que la ley Escriba que Lo nuestro Está prohibido Ya lo ves Me tienes que querer Y saldrá una estrella más Como cuando un sueño Se hace realidad Un sol Vespertino Que va Como gato Montés Liberando la Madeja Del deseo Pides cuerpo Y ay No sé Por qué Me distrae Tu desnudez Si supiese Tu mujer De nuestro Cuego Esta vez Me tienes que querer A pesar de que A pesar de que La ley Escriba que Lo nuestro Está prohibido Esta vez Me tienes que querer No me importa Si después El cielo Se desploma Bésame Ya lo ves Me tienes que querer Y saldrá una estrella más Como cuando un sueño Se hace realidad No sé qué tienes tú, que tiene tus miradas, que tiene tus palabras, que estoy enamorada No sé qué tienes tú, que tiene tu sonrisa, que sabe amar y avisa, que empuja, deprisa, mi loco corazón Si me miras, me hablas, me mimas y susurras, sonríes, suspiras, soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas y tus manos dibujan tu caricias, no, soy dueña de mí No sé qué tienes tú, me miras, me amas, que tiene tus mentiras, sus unas, sonríes, suspiras, empiezas a decirlas Y ya estoy convencida No sé qué tienes tú, que me has robado el alma Y lo que ayer fue calma, es pura tormenta, será que siento amor Si me miras, me hablas, me mimas y susurras, sonríes, suspiras, soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas y tus manos dibujan tu caricias, soy tu esclava Si tú me miras, me hablas, me mimas y susurras, sonríes, suspiras, soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas y tus manos dibujan tu caricias, soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas y tus manos dibujan tu caricias, soy tu esclava Si tú me miras, me hablas, me mimas y susurras ¡Suscríbete al canal! A ver, sé que a toda fuerza yo vengo Mírenme, no me venció el sufrimiento Vengo dispuesta a luchar Nada me puede parar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Volver a empezar Brillaré como una estrella en el cielo Borraré todo el pasado y el miedo Vengo dispuesta a luchar Nada me puede parar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Un despertar Un despertar Sin llanto y sin miedo Quiero volver a empezar De todo recuerdo Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Quiero volver a empezar 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 Amanecer de nuevo Ya me cansé Que no me acaricias ni con la mirada De ser en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro Se va haciendo flaco Saber que la vida No es más que un rato Y sentirme mujer Porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo Y ver que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser un ama de casa Y nada más Con la diferencia Del siempre Y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana Veo pasar la mañana Que acabas de este grato Con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que se pancha y se arruga Al compás de tu risa De ser un objeto De ser un objeto más En tu casa Con un trapo Una silla Una simple taza Y que tú Y que tú ni te enteres De que es lo que pasa Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera De la noche Me destapo El escote Para que este te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Durlando si acarcajadas Desde el grato Con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Sola Texto de mi ventana ¿Quién eres tú, que llora en silencio? ¿Quién eres tú, que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera De un poco de paz, en guerras de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré, como habré un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta que el día Fiese mi es hoy Quien dice adiós, se olvida que el tiempo Transforma en sí, el no del silencio La fuerza de amar, está hecha de movimiento Y amar es hacer eterno el momento Oh, yo sé Que todos los caminos Los caminé Por ti Sé que te amaré Como habré un día Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta que el día Que ese día Que ese día Soy Y en TV No veré No veré No veré tu historia Quién eres tú Yo sé Yo sé Sé que te amaré Como habré un día Nunca te dejé de pensar Fue más o menos así Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Y se reía de mí Y se embustera La maldita telmadera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto Y te has ido Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no pienso en ti Sin querer no pienso en ti Para enamorarme Para enamorarme Basta una hora Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me hace daño Me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero Un te quiero, no te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piense en mí Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que importa sí Para enamorarme Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me mandiste solo a mí Déjame amarte Como si el amor viviera Y aunque no quiera Sin querer no piense en mí Sin querer no piense en mí Sin querer no piense en mí ¿Qué importa sí? Para enamorarme Basta una hora Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Para enamorarme Para enamorarme Para enamorarme La maldita primavera 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 Que son un juego Que son un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Me enamoré Amiga mía Sé que estoy quitándote Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Para ti sé que soy la gran culpable entre los dos Comprende lo de ustedes, terminó antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote y al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote y al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora ¡Suscríbete al canal! No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo Con quien sueñas amor, quien te aparta de mí Quien me robe el calor de tu cuerpo por Dios Aunque sufras, contéstame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, que no te doy Ella, es en ella en quien piensas junto a mí Necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas Que no disculpas nada Con esa mueca absurda Frotando por tu cara Quítate la jareta Sincérate Con quien sueñas amor, con quien sueñas amor Te has cansado de mí Quién te roba el calor de tus labios Quién te roba el calor de tus labios amor Aunque llore, contéstame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, que no te doy Ella, cuéntame qué te da, que no te doy Ella, cuéntame qué te da, que no te doy Bueno ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo Era nuestra cita semanal Ah, sí Velas, música, champán Claro, claro Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Por supuesto Dime si estabas besándola Para nada Sabes, no sé vivir sin ti Lo siento Lo siento Quiero que tomes una decisión Amor mío déjala 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 Juras una vez mil Bueno Que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío déjala Amor mío déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede darte ella Dímelo Amor mío déjala Amor mío déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede darte ella Dímelo Bueno, ya sigo la historia Sí, sí Iba sola por la calle Cuando vino de pronto un atagón Vale más que yo me calle La aventura que allí me sucedió Me tomaron por el taller Me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle Ay, qué me sucedió Con el apagón Qué cosa sucede Qué cosa sucede Con el apagón Con el apagón Qué cosa sucede Qué cosa sucede Con el apagón Me quedé muy quietecita Con aquella terrible oscuridad Y una mano, ay, ligerita Me faltó con confianza Y libertad Su peligro estaba arriba Su peligro estaba arriba Acabado la cosa estaba peor Fue tan fuerte la ofensiva Ay, qué me quedé muy quietecita 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 ¿Qué cosas suceden con el apagón? Y sin ver al enemigo En aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo El sombrero y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo Y a aquel fresco enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces ¡Ay! Era mi papá Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¡Suscríbete! Tu recuerdo es una foto gris, que las horas van difuminando Qué difícil dibujar tus rasgos, mediodía después de partir No iré, si tus ojos fueran higos negros, si los tintes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cejas, ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea, por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella, que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa, para que no se ove el corazón Bello Con tu perfecto perfil tan hebreo Desaliñado, lleno de proyectos Hombros cargados y zapatos viejos La mente cuando baja la marea, por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella, que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa, para que no se ove el corazón Me falta el aire, estaré en la tarde de verano No logro describirte Tu recuerdo es una foto gris Apenas perfilada Y las horas van difuminando Oh no Intento dibujar Tus ojos, pero casi ya no puedo Por mucho que lo intento Es difícil es reconocer Con todo lo que amamos Y no has dejado de las sueñas Ayer Ahora cuando baja la marea Y el naufragio ya es total Qué pena Y el naufragio ya es total Y el naufragio ya es total Dime quién eres Cómo apareciste Qué buena mi suerte Eres diferente a los demás He estado esperándote en el sol Quizás no comprendas cómo soy Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada Que decir Dime si sientes Cuánto te he querido No puedo perderte Eres mi refugio Eres mi refugio hasta el final He estado soñando He estado soñando He estado soñando con tu amor Sin ti Sin ti ya no hay vida Sin ti ya no hay vida No hay razón Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón Donde tú estás Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada Que decir Pero tengo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada Yo soy así Yo soy así Yo soy así Yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada Que decir Yo soy así Todo mi corazón 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 Yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Hablamos de moda, dime bule, bule, dancer Mola, ver la disco hasta la bola De gente que se lo monta, bailando a los regastés La ciudad es una fiesta, hasta el filo del amanecer Yo también, en pie de guerra, dando vueltas como un carrusel No te lo puedes perder Sola, quien quiere quedarse sola Cuando la noche española hierve a partir de las diez Oiga, que es lo que dice la historia Que desde aquí hasta la gloria, es cierto, ciento por cien La ciudad es una fiesta, hasta el filo del amanecer Yo también, en pie de guerra, mientras haya ritmo bailaré No te lo puedes perder Hola, hola, un combinado con cola Hola, hola, mientras me cuentas tus cosas Hola, viva el bule, bule, dancer Hola, noche de noche es la gloria En una disco de moda Al filo del amanecer Hola Hola, 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 hola ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta ¿Qué te pasa? Deriva la muralla Deriva la muralla Sal, asómate al balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son plumas en el viento Van y vienen sin control Dale tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? Acorta la distancia Deja de buscarle ya Esos cinco pies al gato Que no tienes razón En el fondo igual que yo Con el alma hecha a pedazos Vuelves a empezar Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia, fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente brilla el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son solo un accidente No te dejes deprimir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? Te limpa la muralla ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Cada vez te siento más lejano Más sin fe Más frío cada vez Cuéntame ¿Qué nos está pasando? Sé que hay algo Que me quieres esconder ¿Dónde vas? Nervioso y perfumado Háblame Háblame Si existe otra mujer Lucharé Por ti contra quien sea Aunque sepa que al final Te perderé Un corazón herido Un corazón herido No hace hogar Un corazón herido Aprende a odiar ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo Ya hablamos claro Quizá no todo esté perdido Un corazón herido No hace hogar Un corazón herido Es un volcán Hablemos frente a frente De hombre a mujer valientes Tal vez después Volvamos al pesar Trataré De no llorar Lo juro Aunque sé Lo duro que es Perder Mírame Como antes me mirabas Y si piensas Que la amas Márchate Un corazón herido No hace hogar Un corazón herido Aprende a odiar ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo Ya hablamos claro Quizá no todo esté perdido Un corazón herido No hace hogar Un corazón herido Es un volcán Hablemos frente a frente De hombre a mujer valientes Tal vez después Volvamos a empezar Hablemos frente a frente De hombre a mujer valientes Tal vez después Volvamos a empezar Hablemos frente a frente Hablemos frente a frente Siempre tuve mil problemas Por mi timidez Y luché por verme libre De mi timidez Todo lo que soy Lo pude conseguir Pero mi trabajo me costó Pues mi timidez Era más fuerte De lo que era yo Y alguna vez Me derribó Mi timidez Amiga del ayer Ya me cansé No quiero verte más Hoy bailaré Me burlaré De ti Mi timidez Mi timidez Amiga del ayer Ya me cansé No quiero verte más Hoy bailaré Me burlaré Me burlaré de ti Mi timidez Nunca pude darte un beso Pues mi timidez Me decían No hagas eso Por mi timidez Todo lo perdí Pero a partir de hoy Voy a demostrarte Lo que soy Pues mi timidez Que fue la causa De mi soledad Pues se acabó Mi timidez Mi timidez Amiga del ayer Ya me cansé No quiero verte más Hoy bailaré Me burlaré De ti Mi timidez Mi timidez Amiga del ayer Ya me cansé Ya me cansé No quiero verte más Hoy bailaré Me burlaré De ti Mi timidez No quiero verte más 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 El culo de amor, hey baby, no va más Hey baby, ya es hora de dejarte de querer, pues fue un error Hey baby, nunca más Tres no se me hace ilegal, no me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace ilegal, ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora lo siento sin tu paz Tres no se me hace ilegal, yo soy moderna pero no estoy trastornada Tres no se me hace ilegal, está llamando en la puerta equivocada Ahora lo siento sin tu paz Tres no se me hace ilegal Para que no digas nada Para que mejor así Aunque jures que me amas, yo sé bien que no es así Tres no se me hace ilegal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace ilegal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora lo siento sin tu paz Tres no se me hace ilegal Oh 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 Es hora de acabar con este triángulo de amor Eh, bebé, no va más Tres no se me hace legal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace legal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora lo siento, fútbol Tres no se me hace legal Yo soy moderna, pero no estoy trastornada Tres no se me hace legal Estar llamando en la puerta equivocada Ahora lo siento, fútbol Tres no se me hace legal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace legal Ya me cansé de formar parte de tu juego Escucha, yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Y te amo, te amo Espera, dame la mano Yo gritaré y te diré que te amo, te amo Cada vez que regañamos Yo te amo, te amo Y te amo, te amo Espera, soy impaciente Espera, soy impaciente Quiere, llame la otra vez Quiereme, olvídame Quiereme, olvídame Tómame, déjame Cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiéreme, olvídame, tú siempre contento Mas te amo, te amo, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Y al tiempo tú te estás burlando y te amo, te amo Escucha, te llevo adentro Y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo, yo solo te amo Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiéreme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiéreme, olvídame Tú siempre contento Mas te amo, te amo, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Espera, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Espera, yo te amo, te amo Espera, yo te amo, te amo, te amo, te amo Esto va para mi tía Celia Pa' que veas cómo te quiero, azúcar, que no hay pa' na' Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la benba colorá Pa' mí, tú no eres na', ay que tú tienes la benba colorá Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzona Pa' mí, tú no eres na' mi negro, tú tienes la benba colorá Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzona Pa' mí, pa' mí, tú no eres na', ay que tú tienes la benba colorá Ay, que pa' mí, tú no eres na', ay que tú tienes la benba colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la benba colorá Oye, pa' mí, pa' mí, tú tienes la benba colorá Pa' mí, tú no eres nadie, tú tienes la bemba, colorada Oye, negro, tú no te has visto la bemba, ay, que tú tienes la bemba, colorada Pa' mí, tú no eres nadie, tú tienes la bemba, colorada Recoge, recoge, recoge la bemba, ay, tú no eres nadie, tú no te has visto la bemba, colorada Pa' mí, tú no eres nadie, tú tienes la bemba, colorada No le haces Azúcar Ay, traigo hierba santa, pa' la garecanta Traigo a ver timón, pa' la hinchazón Y traigo a ver camino, pa' tu destino Traigo la ruda, pa' el centro nuda También traigo albaca, pa' la gente flaca El epazote, para los brotes, el beticero Pa' el que no ve, y con esta hierba, se caza un bello ¡Hey! También traigo albaca, pa' la gente flaca El epazote, para los brotes, el beticero Pa' el que no ve, y con esta hierba, se caza un bello Azúcar Y con esa hierba, se caza un bello Y con esa hierba, se caza un bello Ay, que yo traigo hierba santa, pa' la garganta Y con esa hierba, se caza un bello Y hierbero, hierbero, hierbero moderno, hierbero moderno Y con esa hierba, se caza un bello Ay, que yo traigo albaca, pa' la gente flaca Y con esa hierba, se caza un bello Mi tierra santa, Veracruz La rumba, me está llamando Ay, bongo, bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Ay, mientras canto, guau, guau Diré que no es un serpreso Ay, pues vive en mi corazón, sí señor Mi vida es tan solo eso Ay, rumba, fuera Y lo aguanto, vea Hey, quimpara Ay, Dios mío Ay, qué lío Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara Si quiere gozar, si quiere bailar Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Ay, qué lío Y arriba mi tierra santa, Veracruz Ay, lo vaya a tener un amigo seguido Quimparacupá, quimparacupá, quimparacupá Quimparacupá, quimparacupá, quimparacupá Quimparacupá, quimparacupá Quimparacupá, 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 quimparacupá, quimparacupá A ver ese piano Arroz, que carne hay, papa Esa campana, que refigue, papa Azúcar Kiwana Porque soy muy joven piensan que mi amor es poco importante no le dan valor Dicen que no es serio que se acabará en cuanto que surja una dificultad Pero no, eso no es verdad, pero no, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesite tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Nada es más hermoso que el primer amor Todo lo ilumina, siempre brilla el sol Por el día veo el cielo más azul Por la noche sueño que me abrazas tú Pero sí, esto sí es verdad Pero sí, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesite tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste Si te encuentres triste llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Te buscaré Si te encuentres triste llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Acudiré Tarde de verano Buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele Yo nerviosa, tú fumando Y en la calle Las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre como el perro Con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá No te puedo soportar Dame un beso Dame un beso Perdóname cariño mío Por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso No, no Dame un beso No, no Después de hacer la guerra Haremos el amor Es increíble que bien saben Las caricias Tras la reconciliación Queной a DMJ Si quieres espaguetis S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O blurred Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dices cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenazas con marchar a Brasil o Paraguay Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Oh, 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 oh Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, no, 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 perdóname cariño